mis amigos bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a preparar un remedio que lo vas a ayudar a que puedan alejar de sus casas esos olores tan fuerte que dejan la orina o orines de los perros la mascota pues a veces ellos marcan su territorio yo dicen esto aquí es mío y aquí es que yo voy a hacer mis necesidades entonces le gusta hacerlo en los rincones en las patas de la silla del comedor de los muebles lugares así son los que a ellos les gusta entonces ellos hacen pipí ahí y cuando le da deseo de hacer pipí otra vez entonces ellos huelen y cuando le da el olor yo dicen este es mi lugar pero para evitar eso hoy le traigo un remedio sencillo fácil de preparar y que le va a ayudar no le va a hacer ningún daño a ellos porque también debemos tener cuidado si usted ama su perrito lo tiene en casa y lo cuida entonces no sería buena idea echar un remedio que a ellos le va a hacer daño entonces simplemente a ellos no les gusta el olor con igual que a nosotros no nos gusta el olor de ciertas cosas y sencillamente no lo olemos eso es lo que va a suceder con esto que a ellos no les gusta el olor de estos ingredientes y por eso van a dejar de hacerse pipí pero lo ideal mis amores es que ustedes lo acostumbren a que ellos no hagan su necesidad de dentro de la casa yo tengo un husky y él nunca hace pipí en la casa ni absolutamente nada él cuando tiene sus necesidades empieza a dañar la puerta y casi nunca hace eso porque ya le tenemos su horario en la mañana se lleva afuera se camina con él estos son unos perros que en verdad si no se llevan a un parque y corren probablemente destruyen todo en la casa porque se ponen muy hype son unos perros muy nerviosos pero son unos perritos de verdad muy buenos y muy agradables te dan mucho cariño no es un perro que se la pasa ladrando todo el día y la noche es un perro de verdad bien bien agradable de tenerlo como mascota yo les recomiendo esos perritos de verdad pero como les digo hay que tener donde llevarlo a que ellos corran porque ellos son así de andar corriendo y si no lo hacemos entonces van a correr por toda la casa y van a romper cosas pero de lo contrario no lo hacen entonces a él se le tiene acostumbrada a que se lleva al parque diariamente y corre por lo menos una hora o dos entonces hay que tener ese tiempo si no tiene ese tiempo lo mejor es que no tenga un perro como éste pues este remedio bien sencillo y fácil de preparar lo único que vamos a escoger son unos cuantos ingredientes y vamos lo primero es un frasco que tenga atomizador que usted pueda comer rociar y vamos a poner dentro de ese atomizador una taza de vinagre blanco una taza de perócido de hidrógeno o agua oxigenada acuérdense no es el perócido que se usa para tintes el agua oxigenada que usamos para algunas cosas no vamos a usar también una taza de alcohol el alcohol no tiene que ser un alcohol tan fuerte tampoco porque usted tenga pero si es un poquito fuerte pues mucho mejor vamos a también a echarle por lo menos unas cuantas gotas o cucharadas una o dos cucharadas de yodo que sólo venden en todas las farmacias el vinagre ustedes saben que lo venden en todos los supermercados e inclusive en farmacia que lo tienen ya el agua oxigenada también la venden en todos los supermercados farmacia etcétera y el alcohol ya es un poquito más específico de buscar como en farmacia y eso pero también algunas tiendas lo tienen y por supuesto el bicarbonato ustedes saben que sólo tienen donde quiera bicarbonato de sodio entonces vamos a mezclar una taza de vinagre blanco con una taza de agua oxigenada una taza de alcohol unas cuantas gotas o una o dos cucharadas de yodo y a eso le vamos a echar un cuarto de taza de bicarbonato lo vamos a mezclar todo muy bien si usted siente que está demasiado fuerte para los olores que usted puede soportar entonces añádale media taza o una taza de agua y entonces lo vas a disluir un poquito pero va a ser un poquito menos efectivo pero también va a ser efectivo si usted no quiere bregar con algo tan con un olor muy fuerte entonces después de mezclado en el atomizador te va a rociar por todas partes que usted vea que su perrito hace pipí bueno entonces ahí usted va y le echa si usted no toca lo hizo la alfombra ahí usted va y le echa que la próxima vez que él vaya ahí y huela no le va a agradar ese olor y entonces se va a dar cuenta marquete territorio pero ya no es mío entonces lo que va a hacer es que ya se va a ir a otro lugar pero como le dije al principio del vídeo mis amores lo mejor es enseñar lo que hagan todas sus necesidades fuera de la casa educarlo porque ellos ellos si nosotros los educamos ellos se educan por favor compartan el vídeo suscríbase al canal de manita arriba activen la campanita para que siempre que yo subo un vídeo le lleguen las notificaciones no se olviden por favor de activar la campanita y de verdad le digo que esto funciona este es un remedio casero que si funciona recuerden los ingredientes que vamos a usar son cinco y como le dije antes si usted quiere utilizar un poquito de agua pues entonces usted va a usar y va a hacer la mezcla con agua y la va a rociar donde quiera que usted vea una manchita que ellos hicieron pipí o donde quiera que usted crea que ellos van a ir a hacer pipí ahí ustedes le echan y ellos van a dejar de hacer pipí en esas áreas pero por favor póngale un horario de sacarlo lo puede sacar en la mañana y ellos aguantan hasta en la tarde pero no lo deje pasar de 12 horas porque ya la verdad es mucho porque tenemos que ponernos en el lugar ellos son seres vivos igual que nosotros nosotros no vamos a aguantar 12 horas en el baño ese pipí eso mismo pasa con ellos o sea que debemos de ellos aguantan más que nosotros pero debemos tener un horario para hacerle eso acuérdense mis amores de compartir el vídeo de suscribirse al canal y por favor de manita arriba y activen la campanita nos vemos en la próxima espero que le funcione se le quiere muchísimo chao